La Villa Laricana da por finalizado el periodo estival y el recuento de visitantes en este tramo, situándolo en 22.100 personas. El Consejo se basa en los datos aportados por la Oficina Municipal de Turismo. En este sentido, los últimos disponibles son los del mes de septiembre, con 4.846 visitantes, que se han sumado a los de la primera quincena de octubre y del resto del verano para obtener el total. Del conjunto, el turismo nacional supuso el 90% del total, siendo el internacional de un 9,33%. Destacan los visitantes procedentes de Norteamérica, Portugal y Francia. En cuanto a las visitas nacionales, Galicia encabezó este segmento, seguida de Madrid, Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Cataluña.